Hola, ¿qué tal? Elquindiano.com ha llegado aquí al barrio Granada, a un sitio que se conoce como Centro Gerontológico Vida Plena y donde se atienden personas de la tercera edad, gente que tiene necesidad y aquí vienen a ser atendidas. Estoy con su director y creador, Ariel Montenegro. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Cuántas personas vienen regularmente aquí? Sí, Miguel Ángel, muy buen saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Vida Plena está atendiendo un promedio aproximado de unos 200 adultos mayores. ¿Cómo es la atención? ¿A qué días vienen aquí? ¿Qué se les ofrece? Sí, nosotros tenemos tres modalidades de servicios, tenemos el club de adultos mayores que ustedes en este momento casualmente están viendo acá al fondo, hoy están reunidos, venden un promedio de entre 70 y 80 señoras con las que participamos de diferentes actividades, se les hace gimnasia funcional, recreación, bingos, algunas actividades de salud como toma de presión arterial, peso, refrigerio, juegos lúdicos, salidas a chalés, parques temáticos, ese es el grupo que tenemos. Los sábados nuestro programa bandera, el programa social donde entregamos un promedio de unas 100 almuerzos almuerzos para adultos mayores en condición de calle, de indigencia, de alta vulnerabilidad y en la ciudad de La La Cecilia tenemos un programa donde prácticamente nació este proyecto. Allá tenemos un grupo de unas 20 adultos mayores con las cuales también hacemos labor social y con las que nos integramos. Ariel, ¿cómo se financia usted con este programa? Y se me olvidaba decir que tenemos un dormitorio muy pequeño donde duermen 8 abuelos que van a dormir. No, nosotros aquí básicamente el proyecto se sostiene, es con los amigos, se sostiene con actividades que hacemos, entonces vendemos tamales, vendemos almuerzos, vendemos empanadas, con los amigos que nos colaboran, que nos apoyan con algo en dinero, con cositas en especie, elementos, gestión, gestión, pero entre amigos. Tenemos una red social de amigos que es con la que nos colabora. ¿Cuánto tiempo lleva usted con esta actividad? Este proyecto existe legalmente con su Cámara de Comercio, con su revista mercantil, hace 20 años. Nosotros nacimos el 1 de agosto del año 2001 y siempre hemos estado haciendo una presencia, no solamente en Armenia, sino en el departamento del Quindío. Ahora por la pandemia se paró lo de los otros municipios, pero siempre vigentes, tratando de mejorar condiciones de vida de estos adultos mayores. ¿Qué o cuál es la mayor necesidad que tiene usted? ¿Qué le podría decir a la gente para que se vinculen de alguna manera a este proyecto? Claro que sí, mire, nosotros atendemos una población de adultos mayores en unas condiciones de mucha vulnerabilidad. necesitamos que nos apoyen con alimentos, en ese momento las butacas se nos están dañando, se nos están acabando. Tenemos algunas ollas que están ya, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de vajillas, con la parte de electrodomésticos. Necesitamos también que de pronto las personitas, tenemos un almacén de ropa, entonces que nos apoyen mucho con ropitas, especialmente de hombre, que sale mucho, entonces los pantaloncitos, las camisitas. Y ahora para diciembre nosotros vamos a hacer una campaña, o la estamos haciendo ya, para recoger implementos de aseo. Todo lo que es aseo personal para ellos lo estamos haciendo, sí. Bueno, y este sitio, esta casa, ¿de quién usted paga arriendo? ¿Cómo se sostiene? Nosotros aquí en este momento, aquí pagamos arriendo, aquí llevo pagando arriendo hace 12 años, siempre pagando arriendo, sosteniendo los conservicios y toda esa parte, sí señor. Ariel, el teléfono suyo para que la gente que quiera colaborar, pues lo llame y le diga, venga, yo tengo una ropita, yo tengo unas medicinas, yo le puedo ayudar con comida, yo le puedo ayudar con un dinero. ¿Cuál es el teléfono? Claro, es el 310-846-8425, 310-846-8425. Nos pueden encontrar en el Facebook como Vida Plena Armenia, o pueden escribir al correo electrónico accionprofesionalvidaplena.com. Queremos montar para el año entrante una pequeña microempresa de implementos de aseo. Qué bueno que también encontremos recursos en algunos amigos que nos ayuden, para nosotros queremos generar siquiera unos 10 empleos a esos abuelos que a veces necesitan que conseguísen 3.000, 4.000 para pagar una pieza y que también nosotros podamos ayudarnos. Es uno de los sueños que tenemos para este próximo 2022. El Quindiano en la actividad social, si usted puede colaborar, hágalo, que seguramente la Divina Providencia se lo va a recompensar.